Bueno, ya estamos en el segundo episodio de la desolación de Smaug, Lego la desolación de Smaug, como verán, estamos con Berne, no sé, ojo, porque está, ojo, porque juro, exterminará la legión de Durin, pero eso me hubiera gustado también ver, ¿por qué lo juro? O sea, nada más dijo, despertó y dijo, Yoloswad, voy a matar a la legión de Durin, se paró y dijo, ven, llamen a los orcos, o sea, rompió el desolación de los enanos, y yo, ¿what? No, no es cierto, pero no, me hubiera gustado ver por qué juro exterminar al linaje de Durin, o a ver, déjenme recordar, tal vez, No, porque Valen dice antes de que mate al rey de los enanos, dice, él había jurado exterminar al linaje de Durin, comenzó, comenzó por recapitular, no, qué tontería de caudas, eh, Ah, diablos, agarraremos a Gandalf, Gandalf de White, ahí está, Gandalf, el gris, vamos Gandalf, cabalga hacia Minas Tirith, rayos, ahorita faltan que sean, oh, oh, Tauriel, ¿Qué hace Tauriel aquí? ¿Qué hace Tauriel aquí? Todavía no, todavía no es tu línea, vámonos caminando, Yoloswad, ¿qué pedo con Tauriel? Porque está ahí, ok, oh, ya llegamos, al bosque de los elfos, mejor llamado, ah, el bosque negro, mejor llamado Mirwalk, Mirkwad, Déjenlos ahora, déjenlos ahora, esa es Galadriel, reina de Lothlórien, abuela de Arwen, abuela, no, creo que es su tía, ah, no recuerdo, pero es algo de ella, Si no es necesario, me voy, Ahorita nos perdemos, solucionamos, por Drogash, y sale Legolas y nos ayuda, y nos captura, y nos secuestra, y nos encarcelan, Ok, ahí salimos, lo más sensato será, ver cómo subimos ahí, bueno, a ver, vamos a romper esto, ah, fácil, les digo, estos juegos están bien fáciles, Pero a mí me gustan, me entretenen mucho, más estos, porque ya hablan los Legos, y ya le entiendo la historia, Que de hecho, la de Star Wars, este, obviamente era la historia de la película, pero no, no me gustaba a mí, Porque no hablaban los muñecos, Me hubiera gustado, oh, deberían hacer un remake, ¿no?, de Lego Star Wars, pero que ya hablen los muñecos, sería pro, Que ya no creo, porque ya es, ya es propiedad de Disney, pero, pues, estaría padre, Al último, Lego Star Wars, no, Nada más jugué un ratito, pero no, no la entendí bien, ¿Cómo coño llegó Bifur? Es un mago, ¿What? ¿Cómo llegaron? Ok, necesitamos quemar eso, Tenemos a Kili, No, tenemos a Ori, Pero creo que, Ay, Rayo 7 tenía a Ori, Pero creo que es servir a Ori, Sin duda deberían ir a ver la batalla de los 5 ejércitos al cine, Es una experiencia única, Les digo por qué, Porque la película está en 4K, Que es 4 veces más definición, Y se ve como si estuvieras enfrente de ello, ¿Qué tengo que agarrar? Yo lo solo voy a romper todo, No salió nada, Aquí, ¿qué es? Pero no tengo caña, ¿Quién tiene caña? No, creo que Bifur, Rayos, ¿Y ahora? Por aquí debo de sacar la pinche caña, ¿No? Que al pinche ese palo, Eh, No, madera, Madera, Ah, no, Mueran, Conches un mauser, ¿Qué se me coño sacó la madera? El pinche palo ese, Muere, Estúpida planta carnívora de Crash, Oh, No tenemos a Philly, No, ¿Y ahora? ¿Qué coño hago? Pues ahora ni modo, Vamos a romper todo, A ver qué sale, ¿No? Echalo suerte, Oh, Diablos, No, Aquí nada más es para brincar, Oh, Salió, Dinero, Dinero, Me gusta el dinero, Me hace rey, Me hace sentir, Cuando estoy junto a ti, No sé, Algo así, Cantaba Don Cangrejo, ¿No? Antes veía mucho huevo esponja, Ahora ya no, No sé, Como que de repente ya estuvo muy kids only, ¿No? Por eso ya no me gustó, Pero sí, Me gusta, Me gusta mucho, Me gusta mucho el personaje de Patricio, Me hace reír mucho, Pero, Vale que eso, A ver, A lo mejor, No, Bilbo, ¿Tienes alguna idea? No, No tiene alguna idea, Creo que ya sé, Creo que aquí hay unos barquitos, ¿No? Aquí, Ah, Pero necesitamos la pinche palanca, Me ahogo, Me ahogo, Sálvenme, Ah, Diablo, Se ahoga Bilbo, Ayúdenlo, No sean enanos, No, No había nada, A lo mejor se rompó esto, Creo que no, A ver, Voy a ir a ver del otro lado, Oh, Ese pinche búho, Ya, Como que me, Me acordé, Le voy a romperse, Me gusta, Toma esto, Oh, Ya se fue, Nos dejó, Ahí otro búho, Muere, Rayos, ¿En serio? Ya me atoré otra vez, Siempre me atoré en nuestra misión, Coño, ¿Y ahora? No manches, ¿Y ahora qué hago? Ay, Ya se cayó, Auri, Déjenlo ahí, Que muera solo, A lo mejor tiene, Es que no tenemos palas, El único que tiene palas es Pili, Pili, El único que tiene pala, Sí, Pala, Este, Pili, Pero no, No lo tenemos, Ay, Bilbo, ¿En serio? ¿Tenías una caña y no nos dices? Ay, Pinche Bilbo, No sabía que tenía una caña, All right, No le di bien, A este se le doy, Ahí está, Les dije, Les dije, La última de la suerte, Psh, Les dije, Siempre son tres, No importa que te equivoques, Les digo, Este juego es bien fácil, Vamos a las olimpiadas, Las olimpiadas de la tierra media, Ja, Bien esperador el Bilbo, Ahí está, Fácil, Ya sabemos que nos perdimos, Bilbo, Oh no, ¿Para qué hable, Coño? No, Y ahora, Ah, Es que está mal construido, Necesitamos romper algo, Y se arma solo, Ay, Es con el anillo, Cierto, Ya tenemos el anillo, Ya podemos construir cosas invisibles, Con nuestra, Imaginación, Vamos, Tu alien, No puedes, Oh rayos, Y ahora como, What, What, Fuck, A ver, Ah, Ya, Oh, Shediori, Perdimos a Ori, Síganme, Se nos quedó allá, Verdad, No estamos, Valdita sea, Vale que eso, Shediori, Ay, ¿Cómo coño subió? Bueno, Ya está aquí, ¿No? Síganme, Síganme los buenos, Otro juego que me gustaba mucho del Señor de los Anillos, Era el de, El de la conquista, Me gusta jugarlo, Jugarlo mucho con mis primos, Porque estaba pro, Lo voy a bajar, Para jugar de uno, Me gustaba mucho jugarlo, Oh, Pero ahora sí, El que voy a jugar, Y super streams, Bueno, No, Este video, Va a ser el de Shadow of Mordor, La tierra media, Sombras de Mordor, Sin duda se ve que es un juegazo, Rayos, Va a estar bien chido, Pero no sé si bajármelo pirata, La verdad, Porque, Ya, Ya salcaron que vas, Que va a haber un season pass, Y que van a estar este, Cuidando contenidos, Frecuentemente, Y dije, Fuck, Va a estar bien cabroncísimo, Oh, Rayos, La historia trata de Talion, Un guardián de la tierra media, De la, Sí, De la tierra, No, Un guardián de la puerta negra, Y bueno, Este, Sauron cuando regresa, A la, A la, A la puerta negra, Ya en Mordor, Pues mata a todos, ¿No? Bien, Yolrosuat, Y, Pues Talion se muere, Y un espíritu, De los creadores de los anillos, Bueno, El creador de los anillos, De poder, Los anillos de poder, Pues revive, Y se le mete a Talion, El exorcista, Yolosuat, Yolosuat, No, No es cierto, Se le mete y, Esperen, A ver, Ya llegamos con la compañía, Rayos, ¿Yolosuat, Yolosuat, ¿Yolosuat, Yolosuat, Vamos a lo bien, De los hombres, Oriente, Vembre, Vembre, Ja, Como habla Eloin, Como un viejito, El sol, Tenemos que subir, Hay que subir, Ja, Ja, Se le paga una monoposa en la cara, Pero ahí le faltó el sonidito, ¿No? Cuando sale, No se tocan las arañas, Que hablan, Que hablan así, El precioso, 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 Arañas, 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 Anillo, 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 Si hablan, Bien raro, Ay que idiota, ¿Cómo me vio? Ah, No tengo el anillo, Super anillo, Muera, No, Camina bien lento, Muere, Arde, 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 ¿Cómo salvo a Dolly? Lindo nombre, Pero eso no me gustó, En la, En la, En la película 1, Le dice, Le dice este, Le dice este, ¿Cómo se llama? Dardo, En la segunda, Y le dicen ardor, Vamos a guardar, Guardar, Necesitamos salvar a nuestros 5 compañeros, Super compañeros, Vale, ¿Qué es eso? A ver, Oh, Lo bueno es que si le di, No, Ah, Dije, Ya se volteó, Ja, Se cayó, Ja, ¿Cómo, Coño, Pues, ¿Cómo coño tiró el árbol? Vamos a salvar, Chin, Se cayó, Shit, Se cayó también, Ah, Espérate, Quistarte araña, 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 Ah, Es que es una arañita, Muérete, Oh, Rayos, Como son, Shit, Ya llevamos dos, ¿En serio? Que raro, No me di cuenta, Cuando lo salvamos, Nada más, Me di cuenta, Cuando lo salvamos, A uno, Que se cayó, Les dije que se cayó, Oh, Rayos, Bilbo, Oh, Yolosuad, El Bilbo, Eso no me gusta, Camina bien lento, O sea, Nadie lo ve, Y camina aún así, Bien lento, Muere, ¿Dónde está? Muere, Tú también, Yolosuad, Ahí está, Ja, 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 Matamos, Dori, Dori, Oh, Rompamos estas, Estas hogas, Oh, Oh, Pues ahí están, Esos güeyes, Rápido, Dori, Necesitamos de tu, Acrobacia mortal, Cuadrúpeta, Vamos, Oh, Rayos, Nos impide el paso, Me pondré el anillo único, Me pondré el anillo único, Como verán, Es el anillo único, Chafita, Pero es el anillo único, Bueno, Quitémonoslo, A ver, Ah, Ah, Ya nada más falta, Killy, Muere, Killy, Ahora sale, Legolas, Hoja verde, Hijo de Trandu, Y la hoja verde, Y nos salva al pellejo, Oh, Shit, Y también llega Tauriel, Pero Tauriel, No es un personaje, No, Según Peter Jackson, Lo creo para, Por las mujeres, No, Porque eran por sus hombres en el COVID, Pero, No sé, No me gustó su personaje, No quedó en la película, Está raro, No, Que se enamore de Legolas, Y de un enano a la vez, Lo bueno es que se muera en la tercera película, También el enano, Ja, Se les lleva, No, Se cayó un pollo, Vamos a agarrar a Legolas, Él es el que sí mola, Bueno, A veces, En esta película, Como que no moló mucho, Porque la, Las del Señor de los Anillos, Era como, Como que el, Elfo sabio, ¿No? Y aquí hasta lo iban a matar, En una ocasión, Vamos a celebrar primero este, Muere, Dejen al gordo, Ahí está, Ya lo salvamos, Salve el pillejo gordo, Oh shit, Se cayó, Oh rayos, No llegué, Pero bueno, No era por ahí, Oh malditas arañas, Moran, Esto es por los Thundercasts, Por las tortugas, Mutantes ninjas, Oh rayos, Aquí es con Bilbo, Ponte el anillo, Bilbo, Ah, ¿Qué pets? Legolas, Me matas, Pinche Legolas, Me quiere matar, Ah, La fruta, Me mató, ¿Qué pets con Legolas? ¿Es malo? ¿Qué pets? Dory, Te necesitamos, Ahí está, El Dory, Super Dory, Super Dory, Ah, No, Es con Legolas, Las rayos, Ya lo mataron, Vamos con Tauriel, Una y una, ¿No? Casi, Casi agarro el mini kit, Por, Lo bueno es que no lo agarre, Muere, Andale, En los ojos, No, Casi lo agarro, Oh, Diablos, Ya nada más falta, Killing, Pero, ¿Dónde está? Vas a romper todo, Ah, Aquí está, Ja, Luego, Luego, Ah, Vamos con Dory, Aquí tenemos que quitar la, De la araña, Creo, Uy, Se me puso aburrir, Este juego, Ja, No es que no me guste, El, Covid, Pero, Pero ya llevo, Vario tiempo, Jugando este juego, Ya este lo acabé, Como seis veces, Por eso, Muérete, Araña, Putrofacta, A fuerzas, Ya lo salvamos, Si, Espero que en la tercera película, Luego la saga, Se haga bueno, Es malo aquí, Es así medio, Yolosuad así, Es más así como que, La vida es Yolosuad, Espero un buen, Este, Preludio para, La saga del Señor los Anillos, Al final de, La saga del Hobbit, Y, ¿Saben lo que yo pienso, Que van a hacer? Lo que yo pienso, Que van a hacer, Es que van a, Al final de la del Hobbit, La tres, Obvio, Va a salir, Frodo, Leyendo el libro, De Bilbo, En Rivendell, O eso creo, Ja, O a lo mejor, Bilbo viejo, Enseñándole el libro, A Elrond, No lo sé, También dicen, Que va a haber un preludio, Hacia el Señor los Anillos, Grabar una escena, De la muerte, Del padre de, De Frodo, Drogo Bolson, Pero, Según iba a salir, En la de, Un viaje inesperado, Y no salió, Pero todo es posible, Con Peter Jackson, Siempre edita, Las películas, Antes de que se estrenen, Oh rayos, Bueno, A ver si sale un video, Si, Esta ya es de esta, De este capítulo, ¿Ese es, El reino, Del, De los elfos, No, Es Mirwalk, Mirwalk, Tú, No tienes, No recuerdo que dice, Tori, Pero dice algo así, No, Se burla de, Tranduil, Pues que Tranduil, También, Tranduil, Nada más quiere unas joyas, Que están en Erebor, Pero, Tori, No, Es bien avaricioso, Pobre Tori, Y pudrete, Si eres, Solo 100 años, Rayos, Me equivoqué, No, Se llevan a Tori, Así que esperaré, Ja, Bueno, Ya acabamos ahora, Si, Estuvo pro, Nos vemos hasta la próxima, ¿Qué es lo? ¡Gracias!